la palabra la senadora Laida Sanzori San Román. Presidente, compañeras, compañeros, ciudadanos, México está plagado de incredulidad, la falta de confianza se demuestra en la sospecha y la duda. Debemos replantearnos el rumbo del país. Esto lo declaró Peña Nieto en Londres. Ah, qué confesión. Reconoció la crisis de confianza que se tiene y que espero que se dé cuenta que la desconfianza es hacia él por su falta de probidad y por su ineptitud. Pero bueno, ya se confesó, nada más que no se nota ni arrepentimiento, ni propósito de enmienda. Porque esta decisión de venir a proponer a Medina Mora es un mensaje de cinismo extremo. No abona para nada en la reconstrucción de la credibilidad. Nunca en la historia de este país un aspirante a ministro de la Suprema Corte había sido tan cuestionado. Más de cincuenta y dos mil firmas de académicos, investigadores, organizaciones sociales, cineastas, activistas, ciudadanos en general, la unanimidad de los analistas políticos más prestigiados del país. Y en un hecho inédito, esta carta de magistrados, pidiéndole al Senado, reconsidere su decisión para que el nuevo ministro no sea elegido por negociaciones políticas, sino por su probidad. Ay, piden demasiado. ¿Qué se le premia a Medina Mora? Haber sido el espía de la nación, el general de la guerra sin destino que desató Calderón, el procurador inepto, responsable del Michoacanazo, que de las acusaciones que hizo en contra de veintinueve presidentes municipales, no atinó armar un expediente uno que fuera aceptado por un juez? ¿Qué se le reconoce? Que es un mentiroso. Como procurador, mintió cuando negó su responsabilidad en las represiones de Atenco y Oaxaca. Es cómplice de la violación de derechos humanos a indígenas. Ha impedido y se opone a que la mujer ejerza su libertad reproductiva. ¿Qué se le recompensa? No, pues si hay que recompensarlo. En la víspera de su salida, cinco días antes, así rapidito, ordenó descongelar los setenta y tres millones de dólares de Raúl Salinas. Sus méritos son muy claros. Tiene vínculos con las élites financieras, tiene vínculos con el Partido Acción Nacional, y yo creo que para los próximos dos que se van a discutir, van a tener su premiecito también este partido, y también es muy claro que tiene vínculos con Peña Nieto, y vínculos con Televisa. Y aquí lo han dejado muy claro, mi compañero Manuel Bartlett, mi compañera Dolores Padierna. Peña Nieto se burla de los ciudadanos, del Poder Judicial, proponiendo dos candidatos de carrera que tienen carrera judicial para disfrazar una terna en donde de antemano, todos sabemos quién es el elegido. Ni siquiera se tomó la molestia de incluir a una mujer en un claro desprecio a las mujeres íntegras y talentosas que también las hay en el Poder Judicial y en la academia. Ah, pero qué bien, ¿eh? Ahí lo veíamos en el teleprompter. Así le salen los elogios, como los lee de bonito, flores para las mujeres. Hay que aventarle toda clase de halagos en todos estos eventos hollywoodenses que le montan, pero es incapaz de incluirlas en la toma de decisiones para decidir el rumbo de este país. Yo no estoy de acuerdo con el senador Daniel Ávila, que los viene a felicitar a los otros dos ministros que casi que ni los mencionamos, Felipe Alfredo Fuentes, Horacio Armando Hernández, no, yo mi más sentido pésame, me apena, y la verdad que este Senado les debería una disculpa, porque aquí nada más los usan de relleno, y esto es una responsabilidad fundamental de Peña Nieto, pero aquí que sepan de hoy en adelante y que nadie se dé por engañado. Quienes vengan a estas pasarelas que organiza el Senado, que aspiran al cargo que sea, solo vienen a legitimar un proceso de simulación que se fabrica en Los Pinos y aquí se implementa sin rubor y sin ningún prejuicio. ponemos en entredicho la trayectoria de quienes participan y el respeto a esta soberanía. Nunca como legisladora me ha tocado presenciar una contienda real, nunca. Aquí somos muy creativos en el Senado. Primero se designa al ganador, todos lo saben, y ya después organizamos la competencia. No nos cansamos de simular. Nos hemos convertido en verdaderos farsantes. Y aunque creo que es detestable el cinismo de Peña Nieto, a mí me parece más grave lo que este Senado permite y tolera. Y aunque no le guste mi tonito, lo que Peña Nieto hace al usar esta cámara para imponer sus caprichos, para evadir su conflicto de interés, para garantizar su impunidad, no es otra cosa que poner un ventilador desde Los Pinos para esparcir el estiércol en este Senado y embarrarnos a todos. Hemos claudicado, compañeros senadores, y ojalá recapacitemos. Hemos claudicado en asumir el papel de contrapeso del Ejecutivo y hemos dejado de actuar como voceros de los ciudadanos. Esto revela, indigna, esta actitud sumisa, convenenciera que asume la mayoría en este Senado, que han resultado buenos para los trucos y mejor para el toque de favores y de prebendas. A medida a Mora le salieron tantos escándalos como a Peña Nieto, Casas Blancas, a él y a todos sus colaboradores cercanos, qué familia más bonita, Dios los hace y ellos se juntan. Para Peña la inmoralidad es su consejera y queda demostrado que para Peña Nieto, como para el cacique de leyenda Gonzalo N. Santos, la moral es solo un árbol que da mora. Felicitaciones al señor Emilio Azcárraga. Hoy puede agregar una procuradora y un ministro de la corte como dos estrellas más del canal de las estrellas. Una vergüenza histórica para este Senado. Ya sé que no aplauden.